Acelera el proceso de manifestación de tu deseo. Tengo dos videos en mi canal de TikTok que se han hecho bastante virales en los cuales te cuento cómo es el tapping y cómo hacer tapping temporal. La técnica que te quiero dar hoy es para que aceleres aún más el proceso de manifestación en tu vida, es decir, para que ese deseo que tanto estás buscando llegue mucho más rápido a tu vida. Lo que tenés que hacer es básicamente combinar ambas técnicas, es decir, iniciar la sesión haciendo tapping para liberar las emociones que se encuentran adentro de tu cuerpo y luego potenciar la búsqueda de ese deseo con el tapping temporal. Es decir, iniciás con tapping y seguís con el tapping temporal. Te voy a contar lo que yo hice para conseguir los 10.000 seguidores en mi canal de TikTok, lo que hizo que llegara mucho más rápido. Lo que yo hice era empezar con tapping, pegando acá, libero de mí todo lo que se encuentra entre yo y los 10.000 seguidores en TikTok, después seguí acá, 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 mientras repetía eso, libero de mí todo lo que se encuentra entre yo y los 10.000 seguidores en mi canal de TikTok, me golpeaba todas las zonas de tapping que ya te expliqué en el video anterior y una vez que terminaba de hacer ese proceso, empezaba con el tapping temporal, es decir, una vez que ya había liberado la emoción del tapping, empezaba con el tapping temporal, empezaba, gracias porque ya tengo los 10.000 seguidores en mi canal de TikTok. Estoy muy feliz y muy agradecido de tener los 10.000 seguidores en mi canal de TikTok. Y así sucesivamente.